Esto derivado prácticamente de lo que hablábamos del encierro en esta pandemia que ha generado varios problemas de sentimental no solamente en niñas y niños adolescentes sino también en nosotros como adultos. Los alumnos tamizados en cada una de las escuelas de Coutemoc. La intervención de los 839 alumnos tamizados hicieron 7 ferias lúdico-informativas en 7 de las secundarias de Coutemoc, además en Zacualpan. Se realizaron 4 talleres de escuela para madres y para padres en quesería Coutemoc y Buenavista beneficiando a cerca de 240 padres de familia. A mí me gustaría recalcar, por ejemplo, en esa imagen que se muestra ahí los padres de familia eran a las 11 de la mañana y se quedaron toda la sesión. Toda la sesión de escuela para padres se quedaron de una manera interesada y preocupada y participativa. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y creo que a cada uno de nosotros y más a las autoridades municipales se los han llegado a comentar en los diferentes recorridos que dan, sobre todo por la localidad de más pequeñas. En la intervención del pilotaje se hicieron 53 talleres de habilidades para la vida en Coutemoc y que es lo que se pretende, después de la entrega de equipo de cómputo a todos nuestros alumnos de secundaria, el tamizaje en Coutemoc se hizo de manera manual a través de una hojita. Es posible y existe el software y el equipo para hacerlo de manera digital, lo que nos permitiría hacerlo a través de este instrumento de cómputo y de mejor manera sacar los resultados de este análisis. La intención, repito, es intervenir en el siguiente ciclo escolar, las 172 secundarias del Estado. Esta es parte del personal que se capacitó a las diferentes dependencias para esta primera fase, se les hace el agradecimiento a cada uno de ustedes. La vinculación con el entorno que ya mencionamos, se daría prioridad a las comunidades que el tamizaje marque mayor índice de riesgo por obvias razones, considerando que será un aproximado de 45 comunidades. En una segunda etapa se plantea una clínica residencial para niñas, niños y adolescentes en una segunda etapa. ¿Por qué? Porque sí hay casos muy específicos donde se debe atender y no existe un lugar donde se pueda dar el servicio de calidad. En este sentido, no ha existido, no ha existido la preocupación en anteriores administraciones y por eso el ende de la necesidad, ahorita de manera coordinada con SESMAC, de darles la atención necesaria, pero en un futuro poder contar con una clínica que para estos casos específicos les garantice a las madres y padres de familia que tendrán una atención de calidad sus niños o sus adolescentes. En este sentido, es lo que plantea esta estrategia. Me gustaría invitarlos, posteriormente se firmará un convenio, se buscará cada uno de los municipios para que se integren a este trabajo en equipo y sobre todo en material humano lo que pudiesen aportar sería de gran ayuda porque la intención es intervenir de manera general. Recordemos que si hacemos intervenciones esporádicas será difícil que realmente se vea un cambio o una mejora a largo plazo. Entonces, de verdad, agradezco de nuevo a SESMAC, a la Secretaría de Salud, al profesor Adolfo, a la Secretaría de Educación Pública, por esa apertura y a todos quienes se han sumado. Aquí está Andrés, el buen Andrés, que siempre ha estado muy presente y los invito a cada uno de ustedes que hagamos lo propio, que nos sumemos en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras actividades en esto que nos atañe a todos. Desde nuestra trinchera, creo que podemos hacer mucho por la prevención, que es lo que a la postre nos llevará a más tranquilidad y salud para todos. De verdad, muchas gracias por su atención y buen día. Muchísimas gracias, licenciado Hernando Vizcaíno Silva, presidente del DIF Estatal y del Patronato DIF, por la exposición de este programa. Y vamos a dar el uso de la voz a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, para que nos presente la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones. Muchísimas gracias, doctor. Con su permiso, maestra Indra Vizcaíno Silva, gobernadora del Estado de Colima, y secretaria de Salud, doctora Marta Yanetes Primoza Mejía. Les hago llegar un cordial saludo del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud de la Federación, y del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Les voy a platicar sobre la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones. Estoy muy contenta de estar aquí y agradezco a todos su presencia. Esta estrategia nace en el 2019 como una de las prioridades para el sistema de salud. Y primero, antes de seguir, tenemos que hablar de salud mental, y tenemos que hablar de salud porque cuando nos hablan de salud mental, nosotros no pensamos en salud mental, pensamos en alguna patología, pensamos en personas que pueden tener a lo mejor alguna psicosis, salud situaciones, que están graves y nos han hecho mucho daño a las películas. Pero cuando hablamos de salud mental, estamos hablando, primero, de salud, de este estado completo, de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de cómo desarrollamos nuestras habilidades frente al estrés normal, y cómo trabajamos para ser productivos y contribuimos a nuestra comunidad. Y entonces, cuando hablamos de estos factores físicos, sociales y mentales, pues estamos hablando no solamente de nuestras emociones y la alimentación y nuestro sistema inmune, estamos hablando de cómo nos comunicamos, de cómo vivimos con o sin violencia, de las rutinas, de la productividad, de los sentimientos, y entonces se vuelve algo bastante complejo. Y aquí es donde nos preguntamos si cada uno de nosotros estamos en completo estado de bienestar físico, mental y social. Y entonces se vuelve bastante complejo poder tener salud. Así que cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de todos estos factores que están alrededor de la cultura, de si tenemos acceso a derechos culturales, si tenemos derecho a educación, a una educación que realmente nos esté dando los elementos que necesitamos, si tenemos derecho a modelos económicos que nos permitan crecer en lo individual y que nos permitan tener una adecuada calidad de vida, y si tenemos un trabajo bien remunerado o que nos permita tener una calidad de vida adecuada y comer lo suficiente al día, y tenemos una situación de bienestar adecuada, y tenemos un desarrollo del campo completo. Eso es salud. Entonces, cuando hablamos de salud va mucho más allá de lo que pensamos que se hace en los centros de salud, en los hospitales, en los institutos. Habla de lo que hacemos cada uno y cada una de nosotros como representantes de nuestras instancias y lo que hacen nuestros operadores en el territorio. Y en ese sentido, pues México ha firmado un montón de convenios, y una es la declaración de Alma Ata que se acaba de ratificar, donde dice que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, y que finalmente cuando hay desigualdad, la salud no es posible, y esto es inaceptable. Que el desarrollo económico y social es fundamental para tener salud, y que el pueblo tiene que participar en esa planeación. Que la salud no puede ser colonialista, y tenemos que considerar las costumbres, la alimentación y la cosmovisión de las comunidades. Que es una obligación del gobierno, pero que todos tenemos que participar en ella, y que debe de estar fundamentada científicamente para todos. que tiene que ser interseccional y organizada, y que se tiene que planificar desde la atención primaria en la salud, y que todo el país tiene que cooperar. En ese sentido, entonces para tener salud mental y para tener salud, la combinación de servicios tiene que ser como la mayor parte fundamentada en el autocuidado, en el cuidado informal y comunitario, es decir, tenemos que participar desde las comunidades. Después, en los centros comunitarios de salud mental, la edición en los CAPA, que trabajan bastante bien en el estado de Colima, y están en este proceso de reconversión. En la atención en los hospitales generales, para tener servicios de psiquiatría y salud mental. Y finalmente, en los hospitales psiquiátricos. Tiene que ser el último nivel. Cuando pensamos en salud mental, el último lugar en el que tenemos que acudir para tener atención, es en los psiquiátricos. Pero en México no pasa esto. En México, todos los problemas de atención se atienden a los hospitales psiquiátricos, que además tenemos 35 y tenemos en Estados Unidos. Los hospitales generales, en su mayoría, no atienden problemas de salud mental, intoxicaciones o comportamientos suicidas. Tenemos estados donde las personas que cometen o que tienen un intento suicida son llevados a los separos y no a una unidad de atención. Y también eso pasa mucho con las personas consumidoras. Después, en los centros de atención y cuidado. Y bueno, no hablemos del autocuidado. La salud mental es algo que se tiene estigmatizado y de lo cual no hablamos. Entonces, cuando hablamos de la reformulación del modelo de salud mental, tenemos que hablar de todo esto, de la reconstrucción del tejido social, porque eso es salud. Y entonces, estamos hablando de políticas de gran calado, desde los regulatorios, desde la reforma que se acaba de realizar al capítulo de salud mental en la Ley General de Salud, que se tiene que armonizar con los legislativos locales, con la armonización de la Ley General para el Control de Tabaco y Emisiones en los Estados, con las regulaciones del cannabis y con la modificación en la atención al primer nivel de atención, al segundo y al tercer nivel. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos dicen todos estos lineamientos? Que la salud es un derecho. Entonces, si yo tengo derecho a la salud y quiero atenderme, pues si tengo que viajar dos horas al hospital psiquiátrico porque tengo depresión, pues eso limita mi derecho. Así que, perdón, estamos en un proceso de capacitación importante a través de esta guía en el primer nivel de atención para que yo pueda ir, así como voy si me duele la cabeza, si entonces tengo cinco días triste, dos semanas triste, si todo el tiempo me dan ganas de llorar, si estoy muy angustiado, si eso me impide ir al trabajo, si he pensado que sería mejor estar muerto o no espantáneo, vaya con mi médico general y él esté capacitado para hacer una intervención o me refiero a un CAPA o me refiero a un hospital general o me refiero a un hospital psiquiátrico o a un centro especializado si es necesario. Esto con la modificación también en los funcionamientos de centros residenciales, si bien ustedes tienen un ejemplo muy virtuoso con los caras en Colima, también tenemos aquellos centros residenciales que no dan tratamiento, que faltan a los derechos humanos, que violentan a las personas. Y todo esto lo estamos haciendo a través de lo que nosotros llamamos plan maestro de capacitación, que ahorita se va a contar bastante rápido, pero que implica capacitar no solo al primero o al tercer nivel, sino a toda la parte que tiene que ver con salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, entonces estoy hablando de todos los que estamos aquí, porque si estamos hablando de reconstruir el tejido, de tener trabajos, de tener acceso, de tener todas estas cosas que son factores protectores, pues ya nos toca a todos. Y para poder lograr eso, en el 2020 se firma un acuerdo en el Consejo Nacional de Salud, donde tenemos una mesa de coordinación federal de todas las instancias como ustedes, que llamamos Mesa de la EMPA, y se hacen 32 mesas estatales como la que ustedes tienen aquí, para poder hacer actividades territoriales que justamente brinden estos factores de protección y disminuyan los factores de riesgo. Así que si viéramos la pirámide, lo que estamos pretendiendo es que se modifique la forma en que vemos la salud mental en México y llegamos a esto, que la salud mental comunitaria, es decir, lo que hacemos todos, todas nuestras instancias cooperen con la parte de salud pública y que se refiera en forma adecuada y oportuna. La brecha de atención en salud mental en el país es de 10 años, es decir, yo puedo pasar 10 años con depresión, con ausencias laborales, con ausencias en mi familia, con consumo de sustancias psicoactivas, y 10 años hasta que alguien me diagnostique. Y de eso, para que llegue a tratamiento, solamente el 30% lo hace. Por eso elaboramos el Plan Maestro de Capacitación, que incluye la capacitación en MHEDAD, que tiene que ser integral por población objetivo, concursos como los que mencionaba el presidente, el licenciado Arnoldo Vizcaíno, para todas las poblaciones, es decir, especiales para la provincia municipal, especiales para las instancias de bienestar, especiales para las instancias de educación, para las instancias de juventudes, que, por cierto, trabajan muy de la mano con nosotros dentro de la EMPAD. Y tienen que estar supervisadas y ser continuas. Y adaptarnos a los medios presenciales cuando se puedan, listos o ahora virtuales, como ha funcionado con MHEDAD. Y estas capacitaciones tienen que ir desde lo preventivo hasta la atención, recuperación, capacitación, y darnos elementos para los observatorios desde todas las instancias para poder entender cómo son los fenómenos de consumo de sustancias y salud mental. Cuando hablamos de factores de riesgo, los factores de riesgo de consumo van a ser distintos en cada una de nuestras comunidades. Lo que se consume aquí no es lo mismo que se consume en el sur del país o más al norte del país. Tiene que ver con estos factores de riesgo. ¿Cómo es el modelo económico? ¿Cómo es el modelo social? ¿A qué tenemos acceso? Así que las estrategias preventivas tienen que ser muy locales y tienen que nacer a partir de las comunidades y de los representantes de esas comunidades para que sean certeras. En ese sentido, en el 2019, ya tenemos tres años, el 5 de julio, se presenta por parte del presidente, el licenciado Manuel López Obrador, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que tiene como objetivo primordial impactar en los determinantes biológicos, psicológicos y sociales que previenen y reducen el uso de sustancias psicoactivas. Sobre todo en niños, niñas y juventudes, no porque los adultos y adultos mayores no consuman, pero ahí es donde empieza el consumo. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que los factores de riesgo son concomitantes del consumo de sustancias y de las violencias. Entonces, cuando abordamos esto, cuando se reconstruye el tejido social, disminuimos las violencias, desde aquellas que tienen que ver con conflictos armados hasta aquellas que son violencias contra las mujeres, violencias contra los grupos vulnerables, grupos indivíctimas, población LGBTIQ+. Entonces, esto tiene que ser en el marco de los derechos humanos. Cuando hablamos de la impact, estamos hablando de transversalidad. Estos son los ejes de intervención que se tienen, por eso cada uno de nosotros estamos convocados aquí. Tiene que ver con la seguridad y cohesión social, con quien trabajamos es con seguridad y con CEGOV, con educación, cultura y deporte, con Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Cultura y los programas de semilleros creativos. Hemos trabajado muy del amado, programas de mejoramiento urbano con los PMUs y con la instalación de vías recreativas en los municipios para tener espacios seguros y de esparcimiento, con las instancias de inclusión económica para promover modalidades de economía social y solidaria que permitan a las poblaciones acceder a otra forma de recursos más saludables, con la Secretaría de Bienestar, evidentemente con todo el sector salud y sobre todo con la participación comunitaria y social donde están los Consejos Nacionales de Población, el programa de prevención de embarazos en adolescentes, con Inmujeres, Ipina, el Centro de Equidad de Género y las Juventudes porque todo debe de tener una perspectiva de juventudes para ser pertinente con la población a la que nos estamos dirigiendo. Y bueno, entonces en ese sentido estos son los ejes de intervención y todos podemos participar en ellos. Otro de los programas de los que hemos tenido como mucho énfasis y que es el único programa en Latinoamérica que se ha presentado en este tema es el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que ahora es una de las causas más prevalentes de muerte en nuestros adolescentes y que está aumentando. Y bueno, que tiene como objetivo general accionar la maquinaria que permita registrar el problema en su real majestud. ¿Qué es lo que ha pasado? Que si la salud mental es un tabú, el consumo de sustancias es un tabú, bueno, el suicidio no se habla de eso. Entonces es importante saber qué es lo que está pasando, ver cuál es el nivel de riesgo real que está sucediendo, porque a veces pensamos que la gente, hay muchos mitos como la gente que avisa no lo hace, como que son berriges, como que no va a pasar nada. Y entonces tenemos que ver cuál es el nivel de riesgo para direccionar los esfuerzos y optimizar las acciones para poder hacer prevención, atención, recuperación y en aquellos casos en que suceda, hacer posvención con las familias, porque son situaciones que afectan considerablemente a las familias. Entonces dentro de toda esta reestructura que les conté, bueno, tiene que estar la atención, igual desde el autocuidado con las brigadas comunitarias de salud mental que ya están trabajando, con la capacitación en MHGAP y después del curso diplomado en conducta suicida, con la atención a nuestros médicos internos y de servicio social, que hemos tenido terribles casos en todo el país sobre intentos y suicidios en ellos, y el trabajo en los hospitales generales. Lo que nos ha pasado, lo que ha pasado históricamente en los hospitales generales es que tratan lo agudo y el paciente egresa sin tener un seguimiento. El principal factor de riesgo para cometer un suicidio es tener un intento previo. Entonces establecer el mecanismo de acción entre la policía, primeros respondientes, bomberos, en las unidades de urgencias y la atención a través de un proyecto que se llama Código 100 de capacitación de todos estos, para que las personas lleguen al hospital general, sean atendidos y posteriormente referidos y atendidos por especialistas en salud mental, es prioritario para que podamos disminuir los suicidios. Y con trabajo a través de medios como Telementoría, en el país somos 4.500 psiquiatras más o menos, de esos 2.000 vivimos en la Ciudad de México y solamente 800 trabajamos en el sector salud en todo el país.